Sería feliz siendo señorita Colombia, es un honor y una gran responsabilidad. Señorita Valle, Gabriela Tafur Nader. Gracias por ver el video. Y Reina de la Policía, señorita Valle. Valle. El turno es para la señorita Valle. 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 ¡Va a ver! Muchas gracias, señorita Atlántico. Se nota lo buenas compañeras que fueron. Señorita Valle, por favor, escoge una de las cuatro preguntas que hay. Gracias. La pregunta dice así. Si tuvieras que definir a Colombia con tres palabras, ¿cuáles serían? Sería Colombia es felicidad, Colombia es pasión y Colombia es paz. Muchísimas gracias, señorita Valle. Señorita Valle. Será la nueva señorita Colombia dos mil diecinueve. Hay que decir, Daniela, que voy a leer, voy a leer el nombre de la nueva reina de los colombianos. La señorita Colombia dos mil diecinueve es. ¡Valle! 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 La nueva señorita Colombia es la señorita Valle. ¡Valle! Valle tiene reina Talero. Gabriela Tafur Nader la señorita Valle es nuestra nueva señorita Colombia 2019 una nueva corona para el departamento del Valle esta noche su reina es la reina de todos celebra, celebra su capital y por supuesto todo Colombia porque tenemos una nueva señorita Colombia 2019 ahora mismo ella recibe su banda, su corona, su cetro y es un momento muy emocionante para todos los colombianos ahí está señoras y señores, aplausos para nuestra nueva señorita Colombia la señorita Valle es ahora la reina de los colombianos el Valle tiene nueva reina señoras y señores y aquí está es la nueva señorita Colombia, fuerte el aplauso para ella celebra todo Colombia Daniela y estamos felices porque el Valle tiene una nueva corona y por supuesto sabemos que toda la gente a través de Telecaribe de todos los aliados que esta noche se sumaron a esta transmisión estuvieron atentos de principio a fin Daniela claro que si Calero, en este momento ella hace su pasarela oficial aquí en el centro de convenciones de Cartagena señoras y señores ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes Daniela, el compromiso es el otro año aquí en el concurso nacional de belleza desde Cartagena a todos gracias por estar con nosotros y muy buenas noches el concurso nacional de belleza y Telecaribe presentaron elección y coronación señorita Colombia señorita Colombia